...de los 1.000 metros. Che Tomás en la delantera, nuevamente al segundo Aníbal, el tercero para Press, cuarto el Choropalta, quinto Cahuéscar, quedó en el último, Red Setter. Che Tomás, pescueso, cabeza sobre Aníbal, el tercero se ubica por fuera, Cahuéscar, cuarto lugar a cabeza Press, quinto a medio el Choropalta, último a un cuerpo, Red Setter. Comienzan a girar la curva final. Che Tomás en la delantera, lo sigue Aníbal, el tercero Press por el lado interior, cuarto por fuera, Cahuéscar, penúltimo el Choropalta, último, Red Setter. Van a entrar a tierra derecha. Che Tomás sigue en la delantera, Press por los palos al segundo lugar y toma el centro de la pinta y por fuera en el tercero Cahuéscar, cuarto el Choropalta, quinto Red Setter, último que va Aníbal, últimos 200 del premio con Falor. Che Tomás en la delantera, segundo el Choropalta, tercero Press, cuarto se ubica a Red Setter, quinto Cahuéscar, Red Setter al segundo lugar. Comienza a cortar distancia, violeta atropeada final, va igualando a Che Tomás, Red Setter saca ventajas y gana Red Setter. A Che Tomás, el tercero el Choropalta, cuarto Cahuéscar, quinto Press en el último, Aníbal.